¡Vamos Palo! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, la mano encima del balón El balón del fútbol Venga, que te escuche ¡Eeeeh! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Oéh! ¡Fila! Yo voy a entrar ya ¡Va Blue! ¡Adelante! ¡Este balón me significa mucho! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Oscar! ¡Ay, mis niños! Cada sitio, cada cual Aitor, Álvaro Al banquillo Bueno, pues vamos a ver un gran partidazo Aquí tenemos a los... a mis niños ¿Verdad, Emilio? Un partidazo vamos a hacer Venga ¡Venga! 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 Ludo alguien del equipo se interesa ¡Eeeeh! ¡Una, dos y tres! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Más acá! ¡Más para mí! ¡Hombre! Para que vean lo que pasa Lleva Nelly, llévalo tú Marcos tranquilo Mata ahora, mata Ahora cierra, ahora cierra Vamos, Marcos ayuda ¡Venga, Alecho! ¡Ceandro, venga, Lea! ¡Venga, Lea! ¡Venga, Chile! ¡Venga, Arrito! ¡Venga! ¡Claro, hay que cerrar los espacios! ¡Toma, tres pasos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Venga, 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 Marcos! ¡Qué bonito! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más atrás! ¡Hugo, el balón no pasa de ahí! ¡Hugo! ¡Fuera! ¡De nuevo! ¡Están sentados! ¡Será posible, tío! ¡Los dos sentados sentados! ¡Safa! ¡Ponte delante de él! ¡Hugo, el balón no pasa! ¡Léster! ¡Acepta atrás, Marco! ¡Tu espalda! ¡Te vas para adelante y hay cuatro! ¡Mira el balón! ¡Bien! ¡Tranquilo, Alejandro! ¡Vámonos! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, venga!